¿Cómo puedes ser ejemplo en medio de tantas cosas que escuchamos, de hecho en el cristianismo, para ser ese mejor esposo, para ser ese mejor padre, para ser ese mejor ser humano y siempre ser el testimonio que se necesita ser? Mire, es una palabra muy fuerte, ser de testimonio y de referencia. Creo que eso también ha sido fruto de mucha carga para muchos ministros, que eso generó mayor religiosidad y amor a la apariencia. Yo creo que nuestra meta siempre debe ser Cristo y eso yo digo a todos los que están ahí. Un esposo y una esposa y un hijo bueno, no es aquel que tiene una referencia humana, sino que es aquel que quiere llegar como Cristo, como quiere madurar el carácter de Cristo en su vida. Yo soy fiel a mi esposa porque quiero que Cristo se manifieste a través de mí. Yo soy un buen padre no porque quiero ser referencia para otros, sino porque quiero que Cristo aparezca. Entonces, cuando tú metes Cristo, incluso vemos eso con los discípulos, hay discípulos que se parecen más a su pastor que a Cristo, que se parecen más. Y cuando en realidad son discípulos de Cristo, mentoreados por un ser humano, pero la persona debe parecerse a Cristo. O sea, ¿qué quiero decir? Que no estemos pendientes tanto en dar un testimonio, una referencia para otros, sino en generar el carácter de Cristo en nuestro interior. Y eso se hace como Jesús lo hizo. Padre, si fuera por mí yo haría otra cosa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Siempre el carácter de Cristo sale una persona cuando se quiebra la voluntad humana para ser la voluntad de Dios. Básicamente, eso es en pocas palabras. No hay reglas, no hay fórmulas, no hay varita mágica. Es todo el tiempo diciendo hágase la voluntad de Dios y no la mía.